Hola de nuevo, espero que se encuentren muy bien. El tema de hoy es hiperprolactinemia. Vamos a mencionar sus causas, manifestaciones y también de manera breve lo que es su diagnóstico y tratamiento. La hiperprolactinemia pues se define como niveles elevados de lo que es prolactina en sangre y este va a ser un síndrome de hipersecreción muy común tanto en varones como en mujeres. De hecho es el síndrome hipofisiario más común. Los niveles de prolactina generalmente son mucho mayores en lo que es la mujer que en el varón y dentro de las causas de hiperprolactinemia tenemos causas fisiológicas y causas patológicas. La causa más frecuente en lo que será la población general va a ser la gestación o el embarazo que es una causa fisiológica y sabemos que durante la gestación aumentan lo que son los niveles de prolactina de manera progresiva hasta lo que sería el parto. Otras causas fisiológicas de lo que será hiperprolactinemia va a ser la lactancia materna, la estimulación de los pezones, también lo que sería el sueño, que aquí la hiperprolactinemia relacionada con el sueño generalmente se normaliza una hora después de lo que es despertar y también otra causa de hiperprolactinemia sería el orgasmo. Dentro de las causas patológicas pues la más frecuente va a ser el uso de ciertos fármacos como lo serían los antipsicóticos o antidepresivos que estos van a ocasionar pues una inhibición o una interrupción de la función de los receptores dopaminérgicos y esto va a tener como consecuencia pues que la dopamina no ejerza ese efecto inhibitorio que tiene sobre la producción y la secreción de prolactina en lo que sería la adenohipófisis como se observa pues en la imagen, por lo tanto pues van a aumentar los niveles de prolactina al no estar presente pues ese mecanismo inhibitorio. Es por esto que en algunos pacientes que pues tienen hiperprolactinemia les podemos dar lo que son agonistas de dopamina para que se realice pues ese efecto inhibitorio y disminuyan lo que son los niveles de lo que se da prolactina. Otras causas también patológicas que se relacionan con hiperprolactinemia va a ser pacientes que tengan hipotiroidismo o insuficiencia renal crónica. En el caso del hipotiroidismo esto se debe a que hay una secreción compensatoria de lo que sería la TRH o tirotropina que pues tiene como función, más bien tiene, esta puede estimular lo que es la producción de lo que sea la prolactina. En el caso de la insuficiencia renal crónica se debe pues a una disminución de la eliminación periférica de la prolactina por una menor función renal. También hay ciertas causas en lo que son la región hipotalámica o hipoficiaria como lo pueden ser los tumores que pueden ocasionar una compresión del infundíbulo hipoficiario, hipotalámico perdón, o lo que es el tallo hipoficiario que conecta pues lo que es el hipotálamo con la hipófisis, lo que son los quistes, enfermedades infiltrantes o lo que será la radiación en algunos pacientes que tengan pues tumores de cabeza y cuello y que reciban pues lo que es esta radiación. Estas lesiones en esta región hipotalámica hipoficiaria van a tener como consecuencia pues una inhibición de la síntesis de dopamina por el hipotálamo que la dopamina no llegue adecuadamente por lo que son los vasos porta hacia la hipófisis o van a alterar también lo que es la respuesta de las células a prolactina ocasionando pues como resultado una hiperprolactinemia. Otras causas también de hiperprolactinemia van a encontrarse en lo que es la hipófisis van a ser adenomas hipoficiarios secretores de prolactina que también se conocen como prolactinomas que son la causa más común de niveles elevados mayores a 200 microgramos por litro. Dentro también de lo que sería la hipófisis aparte de esos adenomas productores de prolactina hay otros adenomas conocidos como plurihormonales o adenomas mixtos que secretan varias hormonas, varias combinaciones de hormonas como lo puede ser la hormona de crecimiento con prolactina, la ASTH con prolactina o la TCH con prolactina y por lo tanto pues van a aumentar los niveles de prolactina de manera directa al estar pues produciendo varias hormonas ¿no? Esto sería pues algunas causas que ya se mencionaron de hiperprolactinemia que están resumidas pues en la imagen que les coloco. Ahí tenemos la hipersecreción fisiológica que ya se comentó por el embarazo, el sueño, la lactancia materna o la estimulación de pezones, lesiones hipotalámicas o hipoficiarias como los enemigos tumores, la metástasis, lo que es la radiación, traumatismos o cirugías, la hipersecreción hipoficiaria por estos adenomas o prolactinomas y adenomas plurihormonales, trastornos sistémicos como insuficiencia renal crónica, cirrosis o hipotiroidismo y el uso de ciertos fármacos como los serían los antipsicóticos, antihipertensivos o los antidepresivos entre otros ¿no? Pues la clínica, es importante mencionar que el exceso de prolactina de manera sostenida y prolongada pues va a producir una división de lo que sea la liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas del hipotálamo. Esta hormona liberadora de gonadotropinas se encarga pues de estimular a lo que sea la hipófisis para que ésta libere la hormona leuteinizante y folículo estimulante y estas dos hormonas lo que hacen en el hombre es estimular la producción de testosterona en los testículos y en la mujer la producción de estrógeno y progesterona en lo que son los ovarios. Por lo tanto pues al haber una disminución de la hormona liberadora de gonadotropinas va a haber una disminución de la leuteinizante y de la folículo estimulante y a su vez pues una menor producción de testosterona, estrógenos y progesterona lo que va a llevar pues a un hipogonadismo central. La clínica va a depender de si es un hombre o una mujer y si la mujer se encuentra en edad fértil o no. En el caso de una mujer en edad fértil va a tener alteraciones de la menstruación como lo puede ser una menorrea o el cese de la menstruación, la oligomenorrea, infertilidad o galactorrea. La galactorrea pues se presenta en un 30-90% de casos, generalmente es bilateral aunque pudiera ser unilateral y ésta generalmente es espontánea. En el caso de que las alteraciones menstruales pues se presenten antes de la amenargia antes de que la mujer pues empiece lo que sería su regla o su menstruación pues se denomina como una amenorrea primaria. También las mujeres en edad fértil pueden presentar un incremento de peso y lo que sería el irisutismo, perdón, que pues es un aumento de vello en diferentes partes del cuerpo. También algo que nos puede ser útil en el caso de pues una sospecha clínica de hiperprolactinemia sería la presencia en conjunto de amenorrea y galactorrea que nos indica un exceso de prolactina hasta en un 75% de casos. En el caso de los varones también tienen sus manifestaciones características como sería disminución de la líbido, impotencia, infertilidad o lo que sería la oligoespermia debido a que pues la prolactina elevada va a alterar o va a afectar lo que es la producción de lo que son los espermatozoides. También tienen pérdida de la masa muscular y de lo que sean los caracteres sexuales secundarios por haber una menor producción de lo que es la testosterona y también va a tener como consecuencia osteoporosis debido a que la prolactina elevada va a afectar o disminuir lo que es la densidad mineral en ciertos huesos como lo pueden ser las vértebras. En cuanto a la ginecomastia o la galactorrea esta es más rara en lo que es el varón y en las mujeres que no estén en su edad fértil y es mucho más frecuente en esas mujeres en edad fértil. También dependiendo del efecto de masa, sin importar pues el sexo si sea hombre o mujer puede haber manifestaciones por un efecto de masa como lo puede ser la cefalea, alteraciones visuales, el hipopulitarismo, hidrocefalia o alteraciones de ciertos pares craniales o nervios por lo que es ese efecto pues como dice su nombre de masa o de expansión o que genere pues un movimiento de ciertas estructuras que estén cercanas a la hipófisis o lo que es la silla turca. En el diagnóstico pues se basa en la clínica o manifestaciones que te refiera pues el paciente los laboratorios y los estudios de imagen. En el laboratorio es posiblemente determinar la prolactina basal en ayunas en todo aquel paciente que presente lo que es pues datos de hipogonadismo central o halactorrea. Aquí los niveles que nos encontremos o que nos reporten pues nos van a orientar a una etilogía por ejemplo si los niveles fueran mayores a 250 nanogramos por mililitro pues nos indicaría que probablemente se debe esto a un prolactinoma que lo más probable es que sea un macropolactinoma. También hay que determinar los niveles de TCH y T4 que nos ayudarían pues a descartar como causa de la hiperplactinemia un hipotiroidismo y podemos también determinar o pedir lo que son las pruebas de función hepática y pruebas de función renal para pues descartar como causas la insuficiencia renal crónica o la cirrosis hepática. También podemos hacer estudios de imagen como lo será la resonancia magnética de hipotálamo e hipófisis para poder nosotros descartar alguna enfermedad en el hipotálamo y la hipófisis que está ocasionando pues lo que es la hiperplactinemia. En el caso de que no hallemos alguna alteración radiológica y que no encontremos una causa definida de lo que es la hiperplactinemia se denomina como hiperplactinemia idiopática aunque se menciona que generalmente estos pacientes en realidad tienen lo que son microproactinomas pero que son demasiado pequeños que no se pueden observar en una resonancia magnética. Ahora ya por último tenemos el tratamiento de la hiperplactinemia este pues va a ser etiológico en base a la causa va a ser el manejo que se va a recibir. También se pueden utilizar agonistas de dopamina que se menciona que son eficaces en casi la mayoría de los pacientes con hiperplactinemia. Como ya lo mencioné pues este etiológico del tratamiento si es por fármacos pues interrumpe su uso en el caso de que no se pueda interrumpir como en el caso de pacientes psiquiátricos podemos disminuir la dosis o añadir lo que son agonistas de dopamina si es por hipotiroidismo pues dar lo que es levotiroxina si se debe a lesiones hipotalámicas pues lo que sea la cirugía para revertir la hiperplactinemia y mejorar los síntomas en el paciente o si se debe pues alguna adenoma hipoficiario podemos utilizar lo que son los agonistas de dopamina o la cirugía para mejorar lo que son los síntomas en el paciente. Esto depende mucho de si es un micro o macroproactinoma y si ya hay pues lo que son síntomas de un efecto de masa. Eso se da todo lo que es la hiperplactinemia espero les haya servido nos vemos en otro video. Adiós.